La Epístola de San Pedro Apóstol 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 Nos parecen cuestiones especulativas Pero eso es realmente por falta de nuestro amor en nuestro Señor Porque el Señor nos mandó de amarle no solamente con todo el corazón sino también con toda nuestra mente Y si realmente amamos a Dios vamos a querer conocerle mejor y vamos a defender todas las verdades de Él simplemente en defensa de su gloria Así que si alguien no se ofende cuando uno insulta a su madre indica que no ama a su mamá, ¿verdad? Entonces debemos primeramente defender toda la verdad de Dios simplemente porque es para su eterna gloria Y además el Señor se nos presentó diciendo yo soy al camino, la verdad y la vida Y en cuanto a su misión nos dijo que para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz Porque es la verdad que nos hará libres Entonces tenemos que... ¿Y por qué es así? ¿Por qué es el principio de la justificación? Porque no podemos amar lo que desconocemos Así en el orden humano tenemos que conocer antes de escoger y amar Entonces con este acto de la fe y acuérdense que con este acto de la fe como lo explica Santo Damas de Aquino implica también un acto de la voluntad No simplemente reconocer que ha revelado ciertas verdades sino de someter nuestro intelecto por completo a Él diciendo que ya la regla de mi modo de pensar es lo que Dios me dice Y así el hombre entonces se somete a Dios y se une a Dios Mientras el hereje ¿Y qué quiere decir herejía? Sino el que escoge El hereje entonces escoge lo que quiere creer Y no tiene a Dios entronizado en su mente Más bien lo desentroniza para reemplazarlo con sí mismo con su propia opinión humana Y cuán blasfemosa es la herejía Entonces Por eso tenemos que aceptar todo lo que Dios nos ha dicho Y Satanás para que sigamos en la esclavitud quiere acabar con la luz de la fe Por eso leemos en los hechos de los apóstoles en las cartas de San Pablo, de San Juan que ya han entrado muchos anticristos en el mundo Así sembrando herejías tratando de pervertir el Evangelio Muchas veces con una fachada cristiana Entonces ¿Qué es el espíritu cristiano ante la herejía? Es un espíritu de odio Odio total a todo lo que ofende a Dios a quien amamos sobre todas las cosas Como ya les había explicado varias veces que el odio es una consecuencia y prueba de nuestro amor Entonces el odio hacia la herejía Así nos lo había advertido nuestro Señor Diciéndonos que advirtiéndonos que surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos que van a presentarse como falsos cristos y que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible a los mismos elegidos Mirar que os lo he predicho Debemos estar atentos Según lo que dice nuestro Señor En contra de las herejías que están para venir Y luego también nos avisa de que si no odiere a ellos Entonces si alguien está en error y si le llamamos la atención debemos decirlo a la iglesia Y si no odiere a la iglesia debemos tenerlo por un mundano y un publicano Así que la herejía separa uno de la iglesia No simplemente otro pecado mortal sino un pecado que separa uno del cuerpo místico de Cristo que ya deja de ser miembro de la iglesia católica por herejía Y entonces eso es el espíritu que el Señor inculcó en los apóstoles El mismo San Pablo nos manda hacer de mantener todo lo que nos ha enseñado o por palabra o por tradición Y así dice que aunque un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto de lo que hares recibido de mí sea anatema Que ni los ángeles que ni otro apóstol puede cambiar el depósito de la fe Y habla de de San Timoteo de su deber pastoral dice Combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta Algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe a quienes entregue a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar Entonces ahí este castigo menciona San Pablo de la excomunión de entregar a alguien pues a Satanás de expulsar de la iglesia para que aprenda que ya se ha expulsado a sí mismo por la herejía También San Juan que es el apóstol del divino amor que se acostó sobre el sagrado corazón de nuestro Señor en la última cena por tener un amor tan grande expresa a la vez un odio grande hacia la herejía diciendo que el hereje así de mala voluntad es un seductor es un anticristo y si tiene la mala voluntad de corromper nuestra fe no debemos ni recibirlo en casa ni saludarlo y los padres hablan de la misma manera San Policarpo discípulo de San Juan dice consideraba a Marción un hereje de su tiempo como el hijo mayor del diablo San Justino y otros consideraban las herejías como inspiradas por el diablo quien quiere acabar con la verdad quien nos hace libres San Bonifacio fue el apóstol Alemania lo menciono porque su fiesta es el día de hoy y él entonces habiendo evangelizado esa tierra pagana que ahora es Alemania él ante la pagana la superstición pagana de que adoraban a los dioses que habitaban en un árbol en un roble muy grande y decían que nadie ni siquiera podía acercarse al roble sin ser castigado por los dioses que habitaban ahí entonces para acabar con esa superstición falsa ya que el error nunca tiene derechos San Bonifacio se acercó con una con un hacha y así tumbó a ese roble entonces todos se quedaron espantados pero reconocieron que su dios era más poderoso que los suyos y así podía predicarles de la verdad y ahí fundó la primera iglesia de San Pedro Apóstol lo mismo sucedió aquí en nuestro querido México la primera misa que se celebró en todo lo que es el territorio mexicano ahora se celebró en Cozumel así los españoles cortés llegaban del Caribe hacia México llegó a Cozumel tenían ya un intérprete que podía hablar con los mayas y el cacique los llevó a sus sacerdotes y vieran sus ítolos y sus ritos paganos se horrorizaran ante esos errores tan feos y Cortés con mucha valentía como era un gran evangelizador digamos muy valiente empezó a predicarles de la verdadera fe que sus ídolos eran malos y que deben de destruirlos entonces rehusaron obviamente de destruir a sus ídolos entonces pero Cortés entonces les amenazó que él iba él mismo iba a hacerlo entonces pensaban que también iba a ser castigado pero cuando ya habían derribado todos sus ídolos se quedaron asustados de que su Dios era más poderoso que los suyos entronizaron en Cristo la Virgen María y el padre Juan Díaz ofició la primera misa en lo que ahora es México entonces vemos su valentía y mencionó este tema en este sermón para que no caigamos en el error tan común del indifferentismo o relativismo que fue ya condenado por la iglesia muchas veces por ejemplo en el sílabo de errores menciona el Papa Pio IX condena la siguiente proposición que dice que los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier región el camino de la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación es falso es una proposición condenada no podemos acercarnos a Dios según nuestra manera es Dios que impone las condiciones al hombre para que nos acerquemos a Él entonces y que dijo Cristo en cuanto a los caminos posibles para llegar al cielo dijo yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí al que no está conmigo contra mí es y es también la iglesia ha condenado la siguiente proposición que dice que por lo menos deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera iglesia de Cristo aunque nos podemos preguntar del pagano ignorante con una ignorancia invencible que si Dios le diera una gracia para iluminar su intelecto y mover su voluntad e infundir la gracia la caridad en su corazón es posible ¿verdad? Dios es todopoderoso pero aquí tenemos la referencia de que no hay buenas esperanzas de que porque aunque reciban tal gracia extraordinaria ¿cómo van a permanecer en ella? si no tiene la luz del carecismo de la doctrina de los mandamientos de los sacramentos cuán difícil es para nosotros a veces ¿no? permanecer en la gracia de Dios imagínense sin sermones sin instrucción sin sacramentos por eso la iglesia dice que no hay buenas esperanzas así fundadas para la salvación de los que están fuera de la iglesia católica y además condena la siguiente proposición que dice que el protestantismo no es otra cosa que una forma diversa de la misma verdadera religión cristiana y en él lo mismo que en la iglesia católica se puede agradar a Dios entonces no se puede agradar a Dios si no estamos haciendo caso a lo que nos mandó a hacer así dijo los apóstoles dejando a ellos el poder de atar y desatar aquí en la tierra diciendo que el que vosotros oye a mí oye y el que vosotros deshecha o rechaza a mí rechaza y rechaza el que me envió de modo que no hay la manera de deshacer a la iglesia y al magisterio y seguir a Cristo es imposible entonces los y se lo menciono porque los protestantes siguen creciendo no solamente a nivel mundial sino aquí en México y se lo comento ya que soy oriundo de tierra protestante mayormente protestante hay católicos en mi estado pero la mayoría son protestantes y por convivir con tantas sectas uno se siente indiferente hacia la religión que es una cuestión privada de la cual no debemos hablar en el foro público porque solo divide y como son buenas personas de su conducta pues tal vez la iglesia de Cristo es algo más grande que simplemente la iglesia católica tan pequeña así vamos a sentir sentirlo aquí más y más mientras crezcan esas sectas bien y para que tomen en claro lo que dicen los protestantes que son más de 60 mil sectas distintas pero empecemos con su fundador Martín Lutero siglo XVI que dijo cosas tan blasfemosas siendo tan mal hablado como era entonces no voy a repetir así palabra por palabra lo que dijo que no se puede decir en la presencia de Dios pero hablaba del Papa como un loco furioso un falsificador de la historia un mentiroso un blasfemo y que sus actos pontificios son están cegados con el estiércol del diablo así su lenguaje tan fuerte en contra al Papa y en contra al papado y él mismo reconoció el fracaso y el daño que había hecho porque poniendo la Biblia como la única regla de la fe ya cada quien tenía su propia interpretación de modo que pues ya estaban divididos entre sí sobre las cuestiones más básicas de los sacramentos hasta de la Santísima Trinidad y él escribió lo siguiente desde que la tiranía del Papa ha terminado para nosotros todos desprecian la doctrina pura y saludable no tenemos ya aspecto de hombres sino de verdaderos brutos una especie bestial y de sus seguidores afirmaba que cita son siete veces peores que antes después de predicar nuestra doctrina los hombres se entregaron al robo a la impostura a la crápula a la embriaguez y a toda clase de vicios expulsamos un demonio a saber al Papa al papado y vinieron siete peores luego admitió a su amigo revolucionario Zwingli diciendo que le asusta uno ver como donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz ahora hoy hay donde quiera sectas y facciones una abominación que inspira lástima me veo obligado a confesarlo mi doctrina ha producido muchos escándalos si no lo puedo negar estas cosas frecuentemente me aterran entonces el mismo admitiendo que ha hecho gran daño a la cristiandad y porque ya les mencioné esta regla de caos que es la sola escritura también por su doctrina de sola fe sola fides que somos salvos por la fe sola que quiere decir imagínense a veces ustedes como papás hasta exageran la gravedad de pecados para que sus hijos no los cometan no porque si es nomás un pecado genial pues tal vez no van a dejar de hacerlo entonces Lutero decía que no importa lo que hagas puedes pecar fuertemente nomás que creas más fuertemente y serás salvo que ni cometer a Lutero o homicidios por mil veces al día afectaría tu salvación si crees en Cristo imagínense el impacto que tuvo a la cristiandad destruyó la moral de la cristiandad ya que todos pensando que podían seguir pecando sin su salvación ya estando segura o que más por dividir a la gente en sectas distintas de las cuales se aprovechaban los reyes y príncipes para que la gente obedeciera más al príncipe que al Papa así para apropiarse todo el poder como Enrique VIII en Inglaterra entonces luego dividió la cristiandad imagínense un mundo donde todos los países eran católicos unidos entre sí con la misma fe y con la misma obediencia al Papa si un rey cometiera una gran injusticia el Papa podría excomulgarlo y decir a sus sujetos que no estaban obligados a obedecerlo eso fue el poder moral que ejercitaba la iglesia en la cristiandad que mantenía la paz y la unidad del mundo entonces y eso se empezó a deshacerse con esa revolución protestante de modo que ya llega después la revolución francesa mazónica con un concepto de la sociedad así laico seglar que no existe Dios en el foro público que es ya la ruina de nuestros tiempos también que más escuchamos al Señor quejándose de la indiferencia de los hombres hacia su corazón eucarístico que aquí está esperándonos en el Santísimo Sacramento pero siente nomás nuestra frialdad indiferencia ingratitud entonces por el protestantismo por esa doctrina de Lutero pues la eucaristía no es necesaria para nuestra salvación el Señor aunque el Señor había dicho si no comieras mi carne y bebieras mi sangre no tendréis la vida en vosotros queda la confesión que el Señor dijo a los apóstoles a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes les retengan les serán retenidos entonces no pueden recibir el perdón de sus pecados habiendo negado la validez del sacramento de la confesión y sigue la lista de errores que ha hecho tanto daño a las almas es un verdadero veneno que todos debemos odiar con todo el corazón en cuanto amamos de todo el corazón a esos dogmas que el Señor ha revelado es el santísimo sacramento de la primasía de la caridad incluso por encima de la fe como dice el apóstol si tuviera la fe para mover a las montañas no teniendo caridad nada me valdría entonces debemos odiar a las herejías pero debemos buscar la salvación del hereje como vemos hoy que el Señor se siente a comer con los pecadores con los publicanos entonces si es un hereje de mala voluntad se puede aplicar lo que dice San Juan de evitarlo lo que dicen los padres de la iglesia San Jerónimo decía que son como sinagogas de Satanás que debemos evitar como debemos evitar una serpiente entonces pero si es gente que ha crecido en esos errores que nunca era católica así debemos tratar de ganar su confianza hasta cierta amistad pero para poder convertirlos sabiendo que Dios quiere que acepten y abrazan la plenitud de la verdad y ante el temor que muchas veces sentimos de que ah pero como va a recibir y creo que no quiere escuchar eso piensen primeramente que Dios le va a iluminar es lo que nos sorprende de los hechos de los apóstoles que salen predicando muy fuertemente que la gente era rea de haber rechazado al Mesías de haber puesto a la muerte al autor de la vida entonces que palabras tan fuertes pero Dios les iluminó y les dio la gracia de aceptar la verdad que anunciaban los apóstoles y se convertieron hace cinco mil en el primer día de Pentecostés o tres mil si no me equivoco y entonces debemos predicar con confianza y si tenemos la santidad de vida si estamos predicando con buenas obras así podemos ganar la confianza de la gente y Dios dará la gracia y además piensa cuando es difícil hacer la corrección fraterna que es una obra de misericordia que que sentará tal alma en el día de su juicio porque en el día de su juicio todo será revelado sabrá que lo que estaba haciendo estaba mal y en ese momento si nosotros no le habremos corregido va a sentir un odio hacia nosotros diciendo que tú que sabías que estaba mal porque no me ayudaste porque te quedaste callado ahora estoy eternamente condenado y no existe nada para salvarme que falsa caridad y podemos tomar el consuelo de que aunque se reaccione mal uno en el momento pues al menos está plantada la semilla y además Dios a la cual Dios puede dar la gracia para que crezca y en su día final nos va a agradecer diciendo gracias por haberme salvado ¿verdad? de mis errores entonces debemos defender siempre nuestra fe odiar siempre a la herejía como una blasfemia en contra de la verdad que Dios ha revelado y como el Señor buscar a las almas perdidas porque en vez de quedarnos preocupados de que pero padre siempre preguntan ¿qué de la persona que nació en 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 África que nunca escuchó el Evangelio pero trató de ser una buena persona pues ya escuchamos que no hay buenas esperanzas aunque sea teoréticamente posible que Dios le dé la gracia de alguna manera pero más bien debemos preocuparnos de nuestra salvación si nosotros sabiendo la verdad que Dios ha revelado teniendo los medios si no evangelizamos les digo que no hay buenas esperanzas para nuestra salvación si no cumplimos con nuestra tarea que el Señor nos dejó de ser la luz del mundo y la sal de la tierra esa es nuestra obligación y les dejo en conclusión con el ejemplo de San Bonifacio nomás para terminar la historia había predicado emisionado por tantos años que ya a los 80 años de edad cuando muchos piensan en no más jubilarse de edad estaba preocupado por regresar a donde había emisionado porque había escuchado que varios se habían apostatado entonces con 80 años de edad piénsalo imagínense ¿no? y dicen que atravesaron con 52 compañeros atravesaron muchos canales hasta penetrar en el corazón del territorio al desembarcar cerca de Doctum miles de habitantes de Frisia fueron bautizados todavía a los 80 años de edad estaban bautizando miles de personas y al día de Pentecostés debían recibir el sacramento de la confirmación cuando escuchó que unos venían pensaba que eran ellos para allá para prepararse para Pentecostés para la confirmación pero eran más bien sus enemigos que venían para matarlo así por haber acabado con sus supersticiones paganas y al en vez de preocuparse de su vida corporal que parece en vez de traicionar a la fe para quedarse bien con ellos nomás gritó Dios salvará nuestras almas con esta confianza de que aquí todo se pasa y mañana entramos en la eternidad y sin la fe es imposible agradar a Dios y pasar la eternidad con él era su única preocupación de permanecer fiel a nuestra santa fe hasta la muerte y puso el evangelio que tenía como un escudo así el escudo de la fe sobre su cabeza y su verdugo con una espada así lo partió y hasta su cabeza misma no dándole ese regalo de su martirio y así murió en defensa de la fe sacrificando su vida terrenal para salvar la vida eterna de los demás y así sea San Bonifacio ruega por nosotros y así y así Gracias por ver el video.